Murió en Popayán, joven que fue herido de gravedad en una riña, protagonizada al término de un concierto en el municipio de la Sierra Cauca. Herida mujer con arma cortopunzante al oponerse a un atraco esta mañana en Popayán. Hasta el 7 de diciembre se recibirán las inscripciones en la Secretaría de Infraestructura del Departamento del Cauca para el programa Pavimenta tu Calle en Popayán. Iniciativa del gobernador Elías Larraondo Carabalí Esta tarde, foro virtual Popayán, región de saberes, conocimiento e innovación del Pacífico colombiano. Los recursos del Presupuesto General de la Nación, destinados a la aplicación del enfoque de género en el marco de la política de víctimas y el acuerdo de paz, son insuficientes, dice Contraloría General de Colombia. Alcalde del municipio del Tambo, Carlos Vela, a través de un comunicado se pronunció sobre la suspensión del servicio bomberil en esa jurisdicción. Habló Superintendente de Energía y Gas esta mañana en Unicauca Estéreo. Se refirió sobre problemática que afrontan usuarios de Alcanos. El funcionario afirmó que Colombia presenta deficiencias en la producción de gas. Advirtió que es posible que se tenga que importar gas a través del Pacífico. Entonces, para nosotros, pues sí, claramente tenemos, hay una preocupación y consideramos que, salvo que aparezca el gas que anuncian los productores, creo que sí es necesario pensar, digamos, como país en la infraestructura de importación de gas adicional en el Pacífico. Con torneo de fútbol femenino en la vereda Campo Alegre de Jambaló, mujeres de las comunidades NASA y MISAC conmemoran los cinco años por la paz. El Departamento Nacional de Planeación habilitó plataforma virtual para que los colombianos realicen procesos del SISBEN 4 sin necesidad de acercarse a las oficinas municipales. Cuy Familia está lista para que vivas la mejor experiencia en gastronomía nariñense. Cuy asado al carbón, frito pastuso, lapingachos, asadura de cuy, hervidos y canelazos, servicio de restaurante previa reserva, o si prefieres pide tu domicilio al 312-211-8439. Cuy Familia, con amor y sazón.